de los profetas. Ser profeta, dice Guargini, significa decir a su tiempo contra su tiempo lo que Dios manda decir. No te es lícito tener como esposa a Herodías, la mujer de tu hermano, le grita Juan a Herodes Antipas, y Juan lo paga en la cárcel de Maqueronte. Un día manda Juan mensajeros a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y Jesús responde, y si referís a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Son palabras sacadas de Isaías, y Juan sabe lo que significan. Jesús añadió, y dichoso el que no se escandalice de mí. Suele decirse que Juan no lo preguntó a causa de sus discípulos, para que Jesús les confirmase lo que él ya les había explicado. Pero podría ser que Juan lo preguntase por su propia cuenta. En realidad, la vida de los profetas está expuesta a toda clase de tormentas del espíritu. No hay descripción más vehemente y emocionante del destino y ser de todo profeta, que la de los capítulos 17-19 del primer libro de los reyes, en que se nos describen los azares y vaivenes del profeta Elías, hasta tumbarse en el desierto, bajo un arbusto, en total desamparo, pidiendo la muerte. Y así se ve en Ezequiel, Jeremías y en otros profetas. Por eso podemos imaginar que Juan mandó interrogar a Jesús por su propia cuenta, en aquellas horas de terrible abandono. Siente que la muerte le amenaza, pendiente del capricho de Herodías. ¿No serían estos los momentos más sombríos de su vida? ¿Es verdaderamente el Mesías cuyo servidor soy, pudo pensar Juan, el que me impone esta prueba? En este caso, las palabras de Jesús, dichoso el que no se escandalice de mí, serían dichas para confortar a Juan, animándole a aceptar el supremo sacrificio. Los discípulos no entenderían el mensaje que llevan a la oscuridad de la cárcel. Pero Juan Bautista lo ha comprendido.